En abril llega el concierto que todos estaban esperando. San Lorenzo se prepara para recibir a dos grandes íconos de la música en un solo escenario. Yo me llamo Silvestre Dangot. Ay, cómo lo hizo, si siempre estaba conmigo. Yo me llamo Jason Jiménez. A mí me gusta la parranda. Con ellos, Fiesta Latina, Animación y Show Me, con DJ JJ. Sábado 30 de abril, Salón de Eventos El Mirador, Venta de Boletas, Surte y Muebles San Lorenzo. Te lo trae, Millennium Club. Este será un concierto para la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!